Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez me estabas sospechando, siento que igual te está pasando. Ángela Aguilar es una de las revelaciones musicales más importantes de los últimos tiempos, y es que el hecho de ser hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, le han dado un pequeño empuje en su carrera, pues el de más éxito lo ha ganado gracias a su talento y carisma. Es una de las artistas que más ha crecido durante los últimos años, gracias a sus interpretaciones y gran relevancia en las redes sociales. Para que te des una idea, tan solo en TikTok, la también influencer suba más de 7 millones de seguidores. Y si tú también eres fan de esta hermosa cantante, prepárate, porque hoy en Dato Curioso te hablaremos sobre algunos datos curiosos que tal vez no conocías sobre Ángela Aguilar. Así que ponte cómodo y comencemos. 1. Platillos favoritos A pesar de que la cantante nació en Los Ángeles, California, asegura que su lugar favorito es el rancho que tiene su papá en Zacatecas, México, y se declara amante de los tacos en todas sus presentaciones, sobre todo de los tacos de alpastor y de canasta. E incluso es bastante quisquillosa cuando se trata de preparar el taco perfecto. Para la joven cantante hay otros platillos mexicanos que también le fascinan, como las flautas de pollo, caldos de pollo y el guisado llamado asado de boda. Platillo tradicional mexicano que se sirve como ofrenda de parte del novio para la familia de la novia. Sin embargo, si de comida internacional se trata, la hermosa Ángela se declara fan de la pizza, la pasta, los carpaccios, los rollos y la comida china. 2. Perfume favorito A través de su canal de YouTube, la cantante publica un blog en el que habla sobre diversos aspectos de su vida, y en esta ocasión eligió mostrarles a sus millones de fans como es su cuarto, el lugar en el que descansa, compone y por supuesto canta. En este video, la cantante reveló su fragancia favorita. Se trata de la elegante fragancia llamada Chantal 33, la cual se hace en la ciudad de Nueva York. El perfume tiene unos exquisitos aromas a cardamomo, iris y violeta, con unos toques amaderados. Este perfume es unisex y está elaborado por artesanos de la industria, bajo la firma Lilabo. Pero déjame decirte que no es nada barato, pues el precio de un frasco de tan solo 100.000 litros es de 230 dólares, poco más de 4.500 pesos mexicanos. 3. Amante de la poesía Ángel Aguilar sueña con tener una trascendental carrera musical, sin embargo todavía estudia la preparatoria para tomar sus materias favoritas como la literatura, y es que la celebridad es amante de leer poesía y novelas. Uno de sus libros favoritos por el momento es La maestría del ser y El callejón de las estrellas. Además, Ángel Aguilar ha mencionado que otros libros que la han marcado son El tiempo de las mariposas y Cuentos completos de Cortázar. Por último, la amante de la lectura y la poesía compartió con sus seguidores uno de los libros que más le ha gustado y que le recomendó su colega Amandiquita, se llama Bonasai y la vida privada de los árboles. Menciona que lo que más le gusta es que el libro incluye amor, decepción y poesía. 4. Mascotas Ángel Aguilar tiene una pasión gigantesca por los caballos, pues incluso toma clases de quitación en la Academia Marengo, dirigida por Luis Fernando Villegas. Aunque es amante de los caballos, la artista también ama con locura a los perritos. El rancho de su padre alberga más de 10 cachorritos de raza pug y cholo escuintles. La bellísima hija de Pepe Aguilar presume en sus redes sociales a la niña, una perrita pug negra que es una verdadera ternura. En un video que subió a su canal Pepe Aguilar, presentó a cada integrante perruno de su familia, en el cual explica la llegada de ellos y sus características físicas y de temperamento. El más pequeño y con sentido de Pepe Aguilar es un perro de raza pug, que llegó a sus vidas a finales del 2020 y que fue llamado Gordo. ¡Ay! ¡Los perros, los perros, los perros más hermosos son estos perros! ¡Qué cosa! ¡Ey, ey, ey! ¡No se enoje usted! 5. Amante de los covers Ángel Aguilar ha destacado sobre todo en la música al estilo mariachi, pero también nos ha deleitado con algunos covers con los que muestra su amplia versatilidad, como una vez más de Jimena Zariñana. Los orígenes musicales de Ángel Aguilar también se remontan a la inspiradora Selena Quintanilla. La intérprete incluso tiene un disco completo de covers haciendo un tributo a la reina del Tex-Mex. Otro de los temas favoritos del artista incluye Magic the Coldplay, un cover que hizo para el especial de su padre Pepe Aguilar, llamado desde la azotea. 6. Pasatiempos favoritos Sus actividades favoritas son leer y la cocina, pero también es amante de la moda, pues constantemente se luce en Instagram con vestidos mexicanos y sorprendentes outfits urbanos que dejan al descubierto su versatilidad. Ángel Aguilar ha subido diversos videos de cómo pasa estos tiempos de pandemia con su familia, donde muestra que disfruta ver Netflix y jugar juegos de mesa, pero el pasatiempo que más disfruta es al lado de su padre, y se trata de nada más y nada menos que montar a caballo. Pero déjame decirte que no cualquier animal, se trata de un espectacular ejemplar pura sangre al que llama el troyano, y por si no lo sabías fue un obsequio del mismísimo Vicente Fernández. 7. Premios a los que ha sido nominada La joven cuenta con un amplio y exitoso repertorio artístico, que la ha llevado a interpretar desde música ranchera hasta cumbia, y por ello fue nominada en 2018 al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo del Año, a la par que su álbum Primero Soy Mexicana fue nominado como Mejor Album Ranchero Mariachi del Año, lo que la lanzó al estrellato. Poseedora de una inconfundible voz y un impresionante talento, Ángel Aguilar comenzó a abrirse paso en el tan competido mundo de la música a pasos agigantados, siempre con el apoyo destacado de sus padres y la asesoría de su abuela Flor Silvestre, quien la aconsejó y la guió en su carrera hasta su último día. 8. Su canal de YouTube Ángel es amante de subir videos de recetas, maquillajes o hasta viajes, y compartirlos con sus fans a través de su canal de YouTube. Para observar con mayor claridad el vertiginoso ascenso que experimentaba la heredera de la dinastía Aguilar en YouTube, basta con ir hacia atrás en el tiempo, y en 2018 Ángel Aguilar era noticia por haber alcanzado la suma de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. La novedad fue aún más impactante en 2019 cuando había llegado a su primer millón, hoy en día la cantante posee en su canal de YouTube un total de 2.700.000 suscriptores, en cuanto al total de visualizaciones, la cifra es aún más impactante, pues supera los 550 millones. Sin duda, Ángel Aguilar es una gran exponente del regional mexicano, o tú qué opinas, háznoslo saber aquí en la parte de los comentarios, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima. ¡Gracias!